Primera vez que estoy en El Dorado, así que estoy muy contento de, bueno, primero de las notas, del recibimiento, de las cosas de la gente, así que bueno, ahora prepararnos para lo que va a ser el show de esta noche. Bueno, comentanos de qué se va a tratar hoy. Bueno, el Beto Sensor Papers es un unipersonal donde hago diferentes, pasamos por diferentes estadios, o sea, de repente pasamos de la risa, bueno, de cómo se llama el paper y humor offshore, tiene que ver con toda la realidad que estamos viviendo día a día, y bueno, no podía estar exenta del monólogo principal que es con el que abro y termino con la canción que se llama La Mordidita. La Mordidita que yo le digo la rosadita, bueno, le cambio la letra, está bueno. Bueno, así que, y después hablo del romanticismo, hablo del matrimonio, hablo de los celulares que ya no miramos más a los ojos, miramos los celulares, las pantallas, la gente, cómo ha perdido el habla, los mensajes que escribimos, bueno, me meto por todos los lados, me meto también desde la emoción, también hay canciones viejas que recordamos, canciones que nos enamoraron, un poco hago un revival y digo que la época anterior tenía más poesía que la ahora y bueno, y vienen imitaciones de cantantes, está bueno el show, la verdad, la gente lo festeja mucho, la pasa muy bien y me agradece en el final. El final es bastante emotivo porque hablo de todos los valores que tenemos que recuperar, que es más importante llenarse de asado y de amigos que llenarse de plata. Mirá, muchos de los que hablamos y que están locos tirando bolsos con tantos millones o están en la cárcel y no pueden disfrutar de eso o ya se murieron. Así que la idea es vivir, compartir, disfrutar, también esa es la línea que yo bajo desde el escenario. Bueno, como bien decís, hay que conseguir amigos, hay que disfrutar de ellos, de el asado. Terminar con la grieta, terminar con esta estupidez entre nosotros y ellos. Ya tuvimos 12 años de falta de humor, de mal humor te diría yo y bueno, y de un montón de cosas que los argentinos estamos súper dolidos. Así que bueno, es hora de recomponer nuestras heridas y bueno, terminar también con tantas críticas y pasar a construir y desde otro punto. Yo busco el humor, desde divertirme con lo que pasa, pero también tirando una línea donde vos te sientas identificada, que tenga que ver con tus valores. Te conocimos también bailando. Bueno, eso lo pueden obviar. Cinco meses estuve en él bailando. También hago, hay un repaso en la pantalla, porque trabajo con una pantalla muy linda, donde bueno, refleja todo más o menos, es el testigo de todo lo que hago. Y bueno, también está lo del bailando y hay cuatro minutitos donde van a ver todo mi paso por el bailando. Como bien hoy hablábamos, ¿no? Hace instantes nada más y decíamos, esto tiene un comienzo. Te preguntábamos si desde chico eras aquel que hace ese toquecito de humor en la familia, en la escuela, ese que no se calla. ¿Cómo era, Beto? Y sí, era el cómico de la familia, era el tipo que, bueno, tenía esa filosofía. Y bueno, nunca abandoné la idea de trabajar en esto. Creo que se llama vocación eso. Y creo que aquel que tenga un talento no debe desperdiciarlo. Por más impedimentos y vayas y contratiempos que tenga, hay que perseguir los sueños. Lo digo porque había un programa, no hace mucho, se llamaba Soñando por Cantar. Y había gente que cantaba maravillosamente, y grande, gente grande, y le preguntaban qué pasaba, por qué no había cantado antes, no, lo que pasa, que yo no pude, todo. Y eso para mí desperdiciar un talento es un pecado. Así que todo aquel que tenga un sueño, ya va a encontrar la manera de llegar. Si a mí me preguntan cómo empezar, no tiene nada que ver cómo empecé yo, no va a tener nada que ver cómo empezaste vos, o cómo empezó aquel de allá. Hay que buscar, cuando uno ya empieza a elaborar la idea y soñar, y se ve trabajando en esos lugares, ya se empieza a conectar. El universo funciona así, de esa manera, y no tenés por qué saber el cómo ni el por qué. Pero en el momento se tiene que dar. Y se va a dar. Mirá, decía Facundo Cabral hace muchos años, aquel que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Ya esa frase le encierra todo. ¿La agenda prevista para este 2016? Uy, tengo muchísimo trabajo. No sé si me voy a poder despegar este año del lunipersonal. Hay dos comedias ahí para el verano. Bueno, vamos a ver, la idea mía es hacer la comedia, dejar de lado el lunipersonal, pero no sé cuál de los dos va a ganar, así que mejor que se peleen entre ellos y que gane el más mejor. La idea mía es trabajar, siempre trabajar en un escenario es lo que me motiva. Me encanta, me encanta mezclarme entre la gente y que el trabajo que hago lo vean y que opinen y que me juzguen. Preguntitas cortas, ¿qué es lo que más te gusta hacer, aparte del humor? Ah, no, estar con mi familia, disfrutar con mis amigos, eso es lo que más me gusta, me gusta leer, me gusta correr también, soy de correr todas las mañanas, cuando estoy de gira medio estoy como impedido, pero si no, si no hago, lo hago, eso es lo que más me gusta. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Ah, no, el asado, no soy muy gourmet, no soy muy así, ay, quiero una cosa muy loca, no, no, soy más bien de gustos simples. El momento más difícil y aquel que te sacó varias sonrisas, ¿cuál fue? Ah, bueno, el momento más difícil, creo que, no sé, la pérdida de algún ser querido, alguno de los dos que ya los perdí, que fueron mi papá y mi mamá, pero más me pegó mi viejo que ahí entendí que uno no es inmortal y que queda muy poco tiempo, muchísimo menos de lo que uno piensa, entonces hay que disfrutar y no hay que dejar las cosas para mañana, hay que hacerlas aquí y ahora. ¿Y lo más lindo? Lo más lindo es el nacimiento de mi hija, que ahora está grande, tiene 22, que cada vez que le doy un beso a mi hija, no seas pesado, por favor. Y antes la agarraba cuando era chiquita, la besaba toda, ahora no puedo, no puedo, tiene novio. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo es él? Te agradecemos muchísimo por tu presencia, que disfrutes mucho de nuestra gente y que también nosotros saquemos lo mejor de vos. Bueno, acá estoy, yo disfruto de todo. Disfruto que lo más lindo, por ejemplo, después de trabajar es ir a cenar, a tomar un vino, así que nada, que sea una buena noche y creo que lo va a ser, estoy totalmente seguro de eso y que vamos a festejar la sonrisa arriba del escenario.